Sabes valorar mis defectos y mis taras Cómo enamorarme otra vez cada mañana Hoy perdonas mis derroches, los que suelan ser de noche Otras no darían tregua, harían morrón y cuenta nueva Puedo comprender que llegues de lado a casa Que te gastes dos mil euros en una guitarra Pero el tiempo lo perdona, tus excesos no controlas Y yo creo que ya es la hora de ser tu única droga Y ahora perderte hoy sería más que un mal Trado, pasado, raro Hagamos un viaje astral Sin nada que fumar en mi interior, en mi interior Siento que no soy yo, que no soy yo Si no te tengo aquí Voy a dejar a un lado y a mis vicios No te puedo dar una vida ordenada Ni un horario fijo, tú no te sientas plantada Cuando duermes y yo llego Te despiertas y yo duermo Cuando en fecha señalada Al final no hacemos nada Y ahora perderte hoy sería más que un mal Trado, pasado, raro Hagamos un viaje astral Sin nada que fumar en mi interior, en mi interior Siento que no soy yo, que no soy yo Si no te tengo aquí Voy a dejar a un lado ¿Qué límites tienes tú? Con todo ese rock'n'roll ¿Qué límites tienes tú? ¿Qué límites tienes tú? Con todo ese rock'n'roll Con todo ese rock'n'roll Y ahora perderte hoy sería más que un mal Trado, pasado, raro Hagamos un viaje astral Hagamos un viaje astral Sin nada que fumar en mi interior, en mi interior Siento que no soy yo, que no soy yo Si no te tengo aquí Voy a dejar a un lado y a mis vicios Voy a dejar a un lado y a mi interior ¡En ahora!